¿No vuelves a grabar otro picho? Esta es la imagen de la tragedia Vete, vete, déjame el paso, el paso lo dejas, cógete el cigarro y vete Momento National Geographic En busca de la bestia ¿Los hemos encontrado? Ahí está, ahí está Déjalo, déjalo, que lo vamos a sacar ¿Estás haciendo un vídeo? Sí Ah, espera, vamos a matarlo, ¿verdad? Venga, venga, va Son unos asesinos No sé dónde está, me ha tocado Es el hijo del bicho que ha venido A vengar la muerte de su padre El agua sí va a ver si se mueve, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero si se ha metido allá abajo, yo creo que se ha ahogado Me pica todo de... ¡Ah! Sí, es mi vida Eso o está comiendo ensalada Sí, es mi vida, dijo, ya no quiero vivir nada ¡Ah, no, está ahí, está ahí! ¿Dónde? Lo voy a matar Un manual Y tenemos Si me acercó más, pues andrá volando Vale, pues no Espera que me voy a matar ¡Dios! Lo siento Esto es como cuando... En la época de Pocahontas Madre Tierra Vamos a sacrificar a este animal por el bien de la tribu Adiós ¡Aaah! 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 ¡Támalo! ¿Va a quedar restos? ¿Va a mirar limpio? ¡Aaah! ¡Ay, Dios! Es que ahora creo que está en todos lados Cierra que si no entrarán los de María Ángeles Porque todo esto Espera, es que todo esto ¿Dónde está? ¿Dónde está la sucia? Es culpa de la fumadora Ahí Por eso la excluimos Luego dicen Joder, es que es un leto para fumadores Es coge normal Porque en vez de salir a fumar donde toca Se sale por la puerta de la terraza ¿Y qué pasa? Que entran los bichos ¡Aguarra! ¡Hostia! Ese es el bicho, ¿eh? ¡Qué cabrula! Toma tu bicho, toma ¡No me... Declaraciones No quiero Sabes nada Me ha atacado ¿Ha sido duro? Sí Mucho ¿Cómo es duro? Bastante Me he mojado Toda ¿Te has orinado? No Mi cubata Se ha derramado Es una putada Pues eso, ya... Bueno, ya está Venga, ya Las declaraciones están bien, ¿no? Sí Ya está, cortamos Adiós